¿Me quiere decir qué está pasando, doctora? Manda a detener a mi hijo y no me dice nada. Hola amigas, hola amigos, soy Juan Palomino. Interpretando al comisario Mario Córdoba, de la policía de la provincia de Buenos Aires. El comisario Córdoba es viudo, vive con su hermana, dos hijos tiene el comisario Córdoba. Y uno de sus hijos está en pleno proceso de cambio. Al oficial Córdoba, comisario él, con un esquema de pensamiento bastante particular, no nos olvidemos de que es policía, le cuesta entender esta nueva situación que se le presenta en relación a sus hijos. Trabaja con la doctora Eugenia, que es una fiscal, están trabajando en la fiscalía, investigan casos, trabajan juntos, hace mucho tiempo que se conocen y él aprecia muchísimo. Haga su trabajo, pero yo voy a entrar para que se respeten los derechos de mi hijo. No lo puedo dejar entrar. Hace 20 años que nos conocemos, no me podés hacer esto. La hermana de Córdoba, Inés, que interpreta a Marita Ballesteros, es la que de alguna manera acomoda a los tantos en esa casa. Yo voy a hablar con él. No, no, ya no. Anoche llegó a cualquier hora. ¿Vos lo viste? No, está mal, mal, mal. Y por eso se producen algunos chisporroteos en esa familia tan particular. ¡Hasta, man!